Ahora os presento al monstruo de las galletas, bueno, que le agrada las galletas, no le agrada la verdura y algo así. Bueno, ahora os presento a la amiga del monstruo de las galletas, la raya. Hola. La galleta va anar a la piscina i es va banyar i va prendre el sol amb la corxoneta que hi ha. Adeu.